Hay que empezar a tener siempre a Eduardo Reina para poder charlar y pensar algunas cosas que nos están ocurriendo, ¿no? Edu, querido, ¿cómo va? Gracias por estar ahí. Feliz. Hemos ganado la Copa. ¡Ah, bueno! ¡Bien, Rey! ¡Muy bien! Acá la cara de Vázquez, no sabés el mal momento. Ahora, escuchame, vos sabés que yo no puedo creer que no haya felicidad global en la Argentina, que un equipo tan importante después de tanto tiempo gane. Tenemos que estar todos contentos. Yo estoy muy contento. ¡Más bien! ¡Más bien! Algo me decía a mí que no era un buen día el de hoy. Había algo que me decía a mí que este fin de semana y hoy particularmente no era un buen día. Desde que me levanté que me cruzo con gente de Racing. Y bueno, así son los independientes. ¿Qué van a hacer? ¡Qué bárbaro! Cada día somos más. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Pero bueno, salgamos de las grietas. ¡Salgamos de las grietas! Mis amigos de Independiente me han saludado en menor cantidad que otras veces. Te anticipo, ¿eh? Mirá, mirá. Porque en general, Carlitos Burgueña y varios de Independiente me mandaban mensajitos felicitándome. Gabriel Yesi, había varios. Vos sabés, Edu, lo sabés perfectamente que la gente de Racing, y lo digo con respeto, lo digo con amor, vos sabés que gente particular, gente que en algún punto no tiene muy bien sus facultades mentales. Vos sabés que es cierto. Vos sabés que, por ejemplo, está el muchacho ese que va con el cráneo, a mí me vuelvo loco. ¿Vos lo viste al muchacho ese que va con el cráneo? El chico ese que va con el cráneo y dice, salimos campeones. Salimos con el cráneo. Un día están en la cancha y se prohibieron tirar las cenizas. Había muchas hinchas que querían tirar las cenizas en la cancha. Y por un gesto, la verdad que me parece que no lo han resuelto, pero deberían resolverlo, porque por ahí una verdadera pasión indica que es decir, quiero estar acá adentro. En algunos lugares y en algunas iglesias que he visitado por el mundo, tienen una especie de lugar para depositar las cenizas. Sí, sí, se usa nuevamente en la Argentina. A mis padres, los tengo los dos en la iglesia, a una cola de casa. Claro, entonces hay como una chimeneita chiquita donde vos introducís las urnas y ya está. Sí, sí. No las urnas. Eso tendría, fuera de broma, vos sabés que no es mala. Alguna vez lo hablé con algún dirigente, yo soy de River, ¿no? Lo hablé con algún dirigente de River porque pasa lo mismo, como en todos lados, que vienen así clandestinamente, tiran las urnas porque era deseo, ¿no? Digo, ¿qué pasa si vos en algo, por ejemplo, en lo monumental que es tan grande, armás una capillita, como corresponde, en algún lugar del monumental, y ahí pones esto, el cenizario, ¿no? Y haces, lo podés hacer perfectamente. Y listo. Eso, además sería un lugar de atracción y de visita, por ejemplo. Sí, seguro. Hay una hermosa película argentina, Papeles en el viento, que fue pensada a partir de un libro de Sacheri, de Inche Dependiente, entre paréntesis, que habla de esa situación que es muy linda película. Yo recomiendo ver porque, bueno, es un acto de amor. Que se sube, se sube al alambrado. Sí, sí, y larga las janizas ahí de uno de los dos que mueren. ¿Vos sabés qué? Que la anécdota era que un día estoy en la cancha y estaba en la platea del medio, ¿no? Y de repente hace un gol Racing y empiezan a volar cosí, o sale a la cancha, perdón, sale a la cancha Racing y vuelan, ¿viste? Típicos papelitos y todo ese tipo de cosas. Y de repente, yo estaba parado ahí, y veo que de repente cae una caja de cartón. Y que decía, cementerio de Ponele, de Sarandí. Se ve que el tipo llevó, en el momento que sale el equipo a la cancha, el tipo tiró todas las cenizas. Y después tiró la caja, y la caja cayó. Y la vi yo. A mí me parece un hermoso acto de amor, ¿eh? Yo no lo veo para nada mal, porque este... Sí, bueno, hermoso acto de amor si no te cae la ceniza de la abuela en el parote. Sí, sí, es verdad. Es verdad, es verdad. O la caja de madera en la cabeza, ¿no? Claro. Pero creo que debería regularse eso, ¿no? Sí, podría regular. Me parece que... Yo alguna vez dije en broma que mi lugar sería ese, ¿no? No ese, sino a una escuadra donde festejaron el otro día. Porque realmente es un lugar donde uno fue, sinceramente, yo fui, soy, a veces, ahora un poquito menos, pero soy muy feliz este bien independiente. De verdad, es un acto de amor, es una cosa que uno no puede explicar y tiene que ver exclusivamente con el corazón, ¿no? Es muy lindo. Pero ahora, una cosa es esa que me parece que todo lo que estamos diciendo es folclórico y es muy lindo. Pero ahora, insisto, el loco este que lleva el cráneo de la abuela a la cancha, yo no sé cómo lo vieron pasar. No sé si es legal, además, no sé. No sé, porque evidentemente... Sí, yo no creo que sea legal. No creo que sea legal. Vos sabés que hay un... El otro día... Bueno, como tenemos esta charla de amigos, lo cuento. Hicieron un documental, la televisión de Amsterdam, y me convocaron para dar opiniones sobre el fútbol. A mí, yo tengo alguna experiencia en marketing deportivo y he trabajado en algunos clubes, qué sé yo, y empiezo a hablar de la pasión del fútbol, todo. Bueno, ese documental se emitió, se está por emitir ahora, ya está hecho, está nominado por algunos premios, qué sé yo, pero bueno, se habla mucho del fútbol y se hizo con la Fundación River. Ah, mirá. La Fundación River que hace un gran laburo con respecto a enseñar a partir del deporte, que a los chicos les enseñan a, digamos, a sociabilizar un poco, a vestirse bien, a cuidarse. Yo tenía una fundación para el básquet, porque en algún momento me dediqué al básquet. Y del mismo tipo, lo que pasa es que el fútbol empuja una barbaridad y el básquet no empuja mucho, ¿no? Claro. Pero digamos que los chicos a partir del deporte, más allá de la pasión, los podemos convencer de que hay un mundo diferente, de que hay un mundo mejor y de que hay un mundo que vale la pena. Porque si nos escuchan hablar de política exclusivamente, los pibes dicen que este mundo no tiene futuro. Así que todo lo que podamos hacer para que el fútbol llegue a la gente y la subyugue para que se metan en... Aunque sea jugar un soltero con tracasados al fútbol o a cualquier deporte, sería una cosa a favor. Sí, sí, es tiempo ganado. Por eso, no solamente en los grandes clubes, ¿no? Yo pienso en los clubes chiquitos de barrio que van desapareciendo y que quizás no tienen el apoyo que se necesita. Y que hacen tanto en serio. Aquella película de Darín marcó lo de Luna de Avellaneda, pero yo lo he visto en muchísimos lugares donde vos tenés un club social y deportivo y las chicas hacen patín, hacen danza, gimnasia artística. Los chicos juegan al fútbol, al básquet. Y es tan lindo lo que ocurre ahí. Los abuelos juegan al tute, lo que vos quieras. Sí, tal cual, tal cual. Y están por desaparecer. Y en algún momento intenté ayudar a ir a una organización de clubes de fútbol. No, de clubes, que está tratando de que los clubes queden. Y son copados por gimnasios privados. Y se pierde un poco la esencia del club, ¿no? Quiere decir que vos tenés que ir al club y tenés que pagar algún gimnasio como para poder tener acceso. Y si vos querés el acceso al club, te dan cuatro máquinas hechas pelotas que no te sirven. La vida de Buffet, aunque usted parezca un título... Es extraordinario la vida de Buffet. Es hermosa la vida de Buffet del club de barrio. Es muy linda vida, es verdad. Sí, la vida de club que yo viví, yo nací en Villa Urquiza, y yo iba al Círculo General Urquiza a jugar al básquet, a nadar. Era un club donde vos te encontrabas con el barrio. Claro, claro. O el Club Pinocho, un poquito más para allá, que también íbamos a jugar. Eran clubes donde vos ibas al barrio y te encontrabas con el verdulero, el hijo del verdulero o el hijo del empresario. Era, digamos, el deporte iguala. Sí, sin duda. Siempre. Bueno, según, sin duda, siempre lo cuento, una de las cosas más lindas, mi papá era de Jeva, y bueno, yo también amo profundamente a Jeva, y dejó de ir por esas cosas de la vida, y volvimos muchísimos años después. Entonces, una de las cosas que hice, apenas volví, es ir al vestuario y averigüé si estaba disponible el armario histórico de mi viejo. Que estaba en un sector muy particular, porque había que subir una escalera particular, y eran lockers más grandes, porque en ese sector, en ese momento Jeva tenía hasta caballos, tenía quitación. Entonces, eran más grandes los lockers para guardar la bota. Mi viejo no hacía quitación, pero habían conseguido esos lockers más grandes, en la época, porque eran parte de ese grupo fundador, qué sé yo. Bueno, la cuestión es que lo consigo, y lo subo, sin decirle nada, lo subo al viejo, a ese sector. Y fue muy lindo, porque creo que fue la única vez que lo vi, cuando le digo acá, tené la llave de tu locker. El tipo, fue ese armario de madera, y se puso los ojos, voló en el tiempo. Sinceramente, para mí, esa imagen que yo no me la veo verdad nunca, él voló en el tiempo y vio a todos sus amigos ahí alrededor, gritando, haciendo quilombo, barullo, riéndose. Sí, sí, sí. Él se aladó en el tiempo. Tal cual, tal cual. Y para mí, maravilloso, ¿viste? Tal cual. Qué lindo volver a esto, sin ser, sin estar en contra de lo que estamos viviendo, obviamente, de la tecnología y de la... No, 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 seguro. Y de los grandes avances, pero me parece que habría que poner un pie a tierra en algunos aspectos que nos hagan un poco más sociales y menos tecnológicos, ¿no? ¿Qué pasa, Edu, cuando a veces mezclamos esa pasión de, volviendo al tema fútbol, ¿no? Somos futboleros, sabemos que el fútbol tiene sus características, que para mí son hermosas, dentro del esquema folclórico-futbolístico. Pero cuando las pasiones futboleras las llevamos a otro lugar, por ejemplo, en este momento, ya lo estuvimos hablando, yo remarco y aplaudo algunas cosas que veo del gobierno a nivel económico, sé que es muy difícil y algunas lucecitas empiezan a prender y están muy bien, y yo lo aplaudo. Pero cuando veo que, por ejemplo, el presidente no manda a su ministro de Relaciones Exteriores, al Vaticano, a 40 años del canal de Beagle, que fue realmente un hecho que nos sacó ni menos ni menos de una guerra, cuando pasan esas cosas, a mí no me gusta. Si Uruguay te invita, Eduardo, invita a la Argentina, ahora que no es la izquierda, vos tenés que ir, porque es Uruguay, es un país hermano y es un país serio. No podemos mezclar las cosas, no sé cómo lo ves vos. A ver, yo pienso que el gobierno está haciendo todo lo que puede y que tiene a su alcance para seguir creciendo. A veces estas cosas pueden ser un boomerang. Yo, por ejemplo, ayer a la noche vi un Twitter de un medio libertario de esos derechas extremas, no sé cómo se llamaba, que decía, ganó el comunismo en Uruguay. Entonces, si partimos desde ese concepto, no nos podemos sentar con nadie a hablar hoy. Por más que el presidente diga, sentémonos a hablar, si los que están debajo del presidente tienen ese fanatismo, que me parece que yo puedo ser fanático de una doctrina, puedo ser fanático de un sistema de vida social o no social, libertario o comunista inclusive, pero yo puedo dar ideas valiosas desde mi óptica y puedo, y podemos consensuar. Ahora, si directamente en un país no podemos consensuar y no podemos charlar, estamos en una anarquía futura. Me parece que hoy más que nunca, si tenemos una posibilidad de crecer, tenemos que estar todos de acuerdo. No podemos decir, a mí me interesa crecer como país y no me importa el cómo. El cómo es importante porque una medida tonta, como que podemos hoy traer 400 dólares del exterior, va a afectar a muchos tipos que fabrican acá en la Argentina. Y me parece que es una medida demagógica y no de fondo. Entonces, con ese concepto, ¿cómo vamos a hablar? Si no nos abrimos, digamos, al diálogo, todo el mundo va a estar en contra. Si de repente mañana el Papa dice, me gusta mi ley, está haciendo bien las cosas, va a saber que mi ley empieza a hablar bien del Papa. Entonces, no me parece que sea lógico. Y como vos bien decís, a mí me tocó vivirlo por mi edad. Yo estuve en el conflicto con Chile y a mí se me demoraba la salida del ejército justamente por eso. Porque estábamos en un conflicto serio que acá en la Argentina no lo entendíamos, en Capital, en el Gran Buenos Aires, lo que se vivía y el conflicto que había en el sur. Así que me parece que lo de Chile fue importante. A mucha gente nos marcó, como debe haber marcado otros el tema Malvinas. Y son, viste, conflictos grandes que alguien se tomó el trabajo, en este caso Zamoré, de venir a la Argentina y tratar de consensuar con Chile una paz. Hay que darle valor a esa gente que a su manera se movió para que todos estemos bien hoy. Sin duda. Vos sabés, Eduardo, que hablábamos al principio del programa con Gustavo de esta situación justamente del hecho de que a mí tampoco me cierra demasiado que Emilei le haya casi, bueno, lo obligó a Huertner a no oír a esta conmemoración, a esta celebración de aquel momento. Y digo que uno puede estar de acuerdo o no con eso, pero yo lo que noto, más allá de esta cuestión fáctica que es vos no vas, que mucha gente festeja el chiquitaje tribunero y que seguramente alimenta al personaje de Emilei que yo por lo menos no me cierra. Tiene bastante que ver con una cuestión de cómo somos también, ¿no? Porque digo, mucha gente festeja el Emilei que habla de ensobrados, el Emilei que le dice a esos comunistas, a qué sé yo qué, que después obviamente claramente se callan cuando se junta con Xi Jinping, ¿no? Pero digo, el personaje pareciera que vende bastante más de lo que realmente debería vender las acciones o las cuestiones políticas más profundas, ¿no? Sí, a ver, yo creo que hoy está jugando todo el personaje, todo el personaje porque es su única... Acá tenemos que hacer un análisis político, a ver, pensemos. Gran parte de la libertad avanza está pensando que solo puede llegar a ganar el 50% o 40 y pico por ciento en las próximas elecciones. Se están debatiendo internamente si arreglan con el PRO o no arreglan con el PRO. Dentro del PRO hay un desconcierto enorme también. De, digamos, Macri está más interesado en la FIFA que en armar el PRO o en reagrupar el PRO y mira con recelo todo lo que suceda del otro lado. Ahora, la mesa es redonda. En algún momento van a tener que consensuar, si quieren, o van a tener que armar o van a tener que romper. Y si vos rompés, 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 en algún momento vos te debilitás. Porque en definitiva no podés construir. Y hacer un país grande se trata de construir, me parece. Sin duda. Y no de seguir rompiendo. Exacto. Exacto. Eso pasa estrictamente por ahí. Eduardo, querido, como siempre, te agradezco tanto esta charla. Te mandamos una abrazo grande. Abrazo enorme y las felicitaciones, querido. Así lo sinceramente, gordo. No, no. A mí la gente que uno quiere, si es feliz, me alegro. Ahora, el motivo de la felicidad es lo que me chocó un poco, pero está muy bien. Si mañana le toca la misma situación independiente y no estoy haciendo cuernita con la mano, yo hincharía por independiente. Yo también, es lo que digo, pero no entiende, viste. Qué sé yo, está bien. Gracias. Un abrazo grande. Chau, querido. Chau, chau. Eduardo Reina, enorme analista. Un capo, un capo. Y gran amigo, ya a esta altura de la vida. Sí, sí, sí. Siempre tiene la gentileza de salir y charlar un poquito con nosotros y reflexionar sobre la vida, ¿no? Tal cual.